Hola amigos, soy Andrés y en este episodio finalmente vamos a hacer el review del termo Classic de la marca Stanley. Llevo más de un año utilizando este termo, así que creo que tengo la suficiente opinión para poder darte mi opinión, valga la redundancia, de cómo ha funcionado este termo a lo largo de todo mi viaje matero, tus diferentes características, comentarte acerca de los pros y de los contras de este termo y además si realmente vale la pena pagar la cantidad de dinero que cueste este termo en tu país. Quería obviamente agradecer a la gente de Stanley Chile que me permitió y me envió este termo para poder comenzar mi viaje matero y este análisis que se ha prolongado por el tiempo pero que finalmente hoy lo traemos. Otra cosa que te quiero comentar para invitarte a que te quedes hasta el final del video es que este termo lo cargué con agua a 83 grados y vamos a comprobar si realmente después de 24 horas cuánto nos dura el agüita. Para ponerlo a prueba, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hablar acerca de este producto es acerca de las características principales. Tengo que destacar que este producto es el Stanley Classic que viene en esta cajita que ustedes ven acá al lado. Esta es la versión de 940 mililitros. Actualmente en la página encuentras una versión que supongo que es la de este año que es de 950. La verdad que las diferencias son mínimas solamente de la capacidad. Es exactamente el mismo producto. ¿Cuáles son las cosas a destacar de esta versión del Stanley Classic? La mejora de algunas características de este modelo de termo. Una, la manija. La manilla del producto. Importante que es algo que cambia en este producto que es mucho más robusta. No se mueve ni suena tanto. Y además otra cosa importantísima es el tapón cebador de este producto. Que es algo que se destaca solamente comercializado para la gente de Sudamérica. Porque mucha gente que es de acá de Europa, que vive acá en Francia o en España y no pueden encontrar este mismo tapón cebador. Es porque este producto está solamente hecho para la gente de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Tú puedes encontrar este producto pero en otros lados es muy difícil. ¿Existe la versión para poder comprarlo de manera independiente? De momento no existe aún esta versión del tapón cebador que es el que tengo por acá. ¿Ok? Como se dan cuenta. Pero existe su predezor que es este que ustedes ven por acá. Que es muy diferente al actual y vamos a hablar un poquito más en el video acerca de esto que es bien importante destacar. Este es un termo construido 100% en acero inoxidable. 18.8 libre de BPA. Este producto no está hecho con ningún tipo de producto que nos pueda causar daño. Que es algo que la mayoría de los termos tiene. Luego tiene un aislamiento de doble pared, lo cual permite de poder mantener el líquido caliente o frío por mucha mayor cantidad de tiempo. Como dice su cajita, este aguanta 28 horas el agua caliente y 34 horas el agua fría. A este termo le puedes echar hielo, puedes dejar el hielo hasta 6 días. Pero por supuesto, como te dije al principio del video, esto lo tenemos que poner a prueba y ver si realmente esto es tan real como lo dice. Es herméticamente sellado completamente, como te das cuenta la construcción del clásico que es de color verde. Y además la manejita bien robusta. Y lo otro que hay que destacar, sin base antideslizante. Otra cosa es la tapita. Este sonido clásico de las Stanley, ¿no? Funciona como una taza donde tú la puedes usar si no lo estás usando exclusivamente para mate. Puedes utilizarla para café o para líquidos calientes, para prepararte un té. Y las medidas, 31 centímetros de alto, 9 centímetros en la base y 6.5 en la parte de arriba de diámetro. Luego si abres la tapa, el taponcito tiene medidas diferentes. El tapón tiene 7 centímetros de largo, 4,5 en la parte de abajo y tiene 5,5 en la parte de diámetro de la parte superior. Este tapón, a diferencia del tapón antiguo, tiene algunas pequeñas diferencias. Por lo cual Stanley empleó este tipo de tapones adaptados exclusivamente para la gente que toma mate. El primero fue este que tengo por acá, que es el de mi izquierda. Que es el primer prototipo que se sacó para todos los termos Stanley. Como te das cuenta, es un tapón completamente hecho de plástico. Plástico por arriba, plástico por abajo, una pequeña gomita para obviamente aislar la temperatura. Pero la diferencia es que este tapón es hueco en la parte del interior. ¿Cuál es la diferencia con el tapón nuevo? Que es algo que es una innovación muy buena. Uno, es el volumen que se le aplicó acá en la parte de adentro. ¿Por qué este volumen se lo agregaron? Una de las cosas que mucha gente me comentaba es que a diferencia de los tapones cafeteros, el tapón del Stanley, este que tengo acá en mi mano, retenía por menor tiempo la temperatura de estos termos. Cada vez que tú utilizabas este tipo de tapón, que es el tapón matero, te duraba menos el agua caliente en el termo que si utilizaras el tapón cafetero. Por esa misma razón, el implemento de este tapón cebador, cual tiene este volumen, permite de que el agua tenga menor fuga y que obviamente la temperatura se mantenga por más tiempo, tanto como se mantiene con un tapón cafetero. Además, otra cosa súper importante es esto que ves acá abajito. Este que es el tapón nuevo que tiene un refuerzo de acero inoxidable. Y los amigos de Stanley me dijeron que este refuerzo de acero inoxidable lo habían hecho en este tapón porque ellos se daban cuenta que al paso del tiempo mucha gente volvía con la mismo tipo de situación, que este tapón se rompía, cedía o ya no retenía tanto la temperatura. Terminaron poniendo este tipo de refuerzo de acero inoxidable, lo cual hace mucho mejor la retención de la temperatura. Otra cosa es la ergonomía de este producto es súper buena a la hora de utilizarse, pero aparte es un producto que es bien robusto y es ideal para llevarte cuando vas de viaje, cuando vas a la playa, quizás vas a acampar. Fue pensado para eso. La calidad de un termo Stanley es una garantía de por vida. La manija es bien robusta, como te das cuenta. La puedes volver a poner así, posicionar y abrir de esta manera para que te quede así. Y te da una precisión a la hora de servir el mate, que le da las características especiales para nosotros que necesitamos precisión a la hora de tomar mate. Y si nos vamos al precio de este termo, quería solamente darles un disclaimer. Primero, para este termo no quise poner el precio que tiene en todos lados, ya que los precios suben, los precios bajan, los precios varían, dependiendo del país donde te encuentres. Si tienes la fortuna de vivir en Estados Unidos, estos termos son muy económicos en Estados Unidos, pero como te contaba en el bloque anterior, el tapón cebador no lo trae, porque fue hecho para la gente de Sudamérica. Así que te voy a poner el precio que encontramos en la página oficial de los amigos de Stanley Chile. Y el valor de este precio al día de hoy, que estoy grabando, febrero del 2023, es de 41.990 pesos en la página de Stanley Chile. Y en la página de Stanley Argentina, este mismo termo, lo encontramos a 30.500 pesos argentinos. Lo pueden encontrar un poco más altos o un poco más económicos, dependiendo de dónde consigas el tuyo. Pero me gustaría que abajo en los comentarios me dejaras en la sección, te voy a dejar un comentario destacado para que lo dejes ahí. Toda tu opinión, cuánto sale el termo Classic de 950 ml o 940, un litro, vamos, parecido, ¿no? ¿Cuánto sale en tu país? Cuéntamelo abajo en los comentarios, de esa manera podemos compartir y ahí podemos armar un pequeño debate de qué onda esta sección. Bueno, y la parte que todos esperaban y que yo creo que es una de las más importantes es los pros y los contras de este termo que tenemos por acá. Primero vamos a comenzar con los pros, con las cosas positivas que encontramos con este diseño en particular. Y te voy a contar mi experiencia. Primero voy a destacar la ergonomía del producto. Quiere decir de qué manera están colocadas las diferentes partes de este termo. Funcionan y la verdad que funcionan súper bien. Todo muy bien posicionado. Es una botella térmica que no es tan grande, no es tan alta. Entonces la puedes meter en tu mochila, meter en una matera favorita que tengas para ir a tomarte unos matecitos afuera o en cualquier sitio y la verdad que eso es súper práctico. Muchas veces los termos son demasiado altos o son demasiado gordos y eso a la hora de querer transportarlo a algún lugar es un poco más complicado. En ese sentido a Stanley le damos un punto positivo. Segunda cosa es la construcción es bastante robusta. Es una construcción sumamente sólida. El termo se nota que está hecho, bien hecho digamos. Lo pones en tus manos y te das cuenta de inmediato que este termo está bien construido. El tercer punto es la practicidad de este termo. Es un termo bastante práctico. La tapita es bastante buena, la puedes utilizar para poder aprontar tu mate. Si vas a echarle un café o le vas a echar té, si te gusta tomar otro tipo de bebidas. Puedes utilizar esto como un vaso y la verdad que eso lo hace sumamente práctico. El tapón cebador está hecho para tomar el mate. Tiene una precisión a la hora de poder vertir el agua que es súper importante. Otra función bien curiosa del tapón es que tú puedes cargar el termo sin sacarle el tapón. Lo abres más o menos hasta ese punto y puedes echarle directamente el agua desde arriba. Y va bajando y vas a llenar el termo sin necesidad de retirar la tapa. Ese es un dato curioso igual que te quería poner ahí. Importante destacarlo en este review. Pero aparte de eso, gracias a la mejora del tapón cebador de este termo classic, la eficiencia térmica la cumple a cabalidad. Yo lo he estado utilizando en uso y este termo fácilmente, entre 2 y 15 horas en uso, me mantiene el agua caliente. Cuando tú mantienes este termo completamente cerrado con esta tapa y con la siguiente etapa también, el termo fácilmente te puede durar bastante el agua caliente. Por ejemplo, yo lo cargo en la noche y al día siguiente me levanto. Está caliente el agua. Lo que hace que un termo sea mejor que otro en su eficiencia térmica es que hace que esa disminución de la temperatura vaya gradualmente y vaya disminuyendo de a poco. Pero al final del video te voy a mostrar este termo porque vamos a mostrarte si realmente duró las 24 horas con el agua caliente. Ya habiendo destacado todos los puntos positivos, ahora tenemos que ir a los puntos negativos. Costó encontrarles, pero te voy a destacar algunos. Te cuento que llevo un año utilizando este termo. La mayoría de los días yo te puedo decir que lo he estado utilizando y no me ha presentado ningún tipo de problema. No he tirado el termo al piso, no se me ha caído muchas veces. Las veces que se ha caído no le ha pasado absolutamente nada. No tiene muchos abollados, no tiene muchas cosas defectuosas porque la verdad que trato de cuidarlo dentro de lo posible. Lo que sí me di cuenta a lo largo del paso del tiempo es que esta manillita, que a pesar de que es bastante más robusta que la que traía anteriormente, los termos antiguos, se movía un montón y sonaba mucho. Pero en este caso la manija es bastante robusta. Lo único es así que he sentido que al paso del tiempo se ha estado soltando un poco. No ha perdido su solidez, pero sí se ha soltado un poquito, ¿ok? Y el agua. Otro punto negativo que yo le encuentro a este termo, que quizás es una pequeñez por así decirlo, es algo que otros termos lo traen y la verdad que yo creo que le da un adicional al termo, a la experiencia. Es la base del termo. La base de este termo es completamente lisa. No tiene ningún tipo de base antideslizante. Se te mueve de un lado a otro sin problema. Obviamente no le va a pasar nada al termo tampoco, pero sí se te va a rayar un poquito acá abajito, así que ahí te cuento esa cosita. En la sección anterior hablé en detalle acerca de eso, es acerca del precio. Que depende de dónde tú lo encuentres o dónde tú lo compres, el valor de este termo es muy elevado. Especialmente en Argentina, amigos, yo sé que ustedes tienen, estos termos son extremadamente caros en Argentina. Y a modo de opinión personal, la inversión en un buen producto, si puedes darte la posibilidad de conseguirlo, creo que vale la pena porque como les decía, es un producto que posiblemente te dure toda la vida y si es que no te dura toda la vida, te va a durar por mucho tiempo. Y obviamente mis conclusiones para este review de este termito, la verdad que yo creo que Stanley cumple las expectativas. Que como les comentaba, es uno de esos termos que uno se lleva a un camping donde uno necesita a lo mejor estar horas y horas con el agua caliente o que por lo menos cuando llegues a poder tomarte ese líquido bien calientito, esté. Si tienes la posibilidad de poder invertir en un buen termo, no creo que te arrepientas en hacerlo. Bueno y antes de terminar este video, quiero mostrarte a ver si realmente cumplió las expectativas este termo porque te lo prometí al principio de este video, así que tenemos que cumplir. ¡Vamos! Bueno, hoy es domingo 19 de febrero y acá tengo el termo que lo acabo de cargar y vamos a ponerle el termómetro para mostrarles la temperatura a la cual vamos a dejar el mate. Tengo acá el termómetro, le voy a prender la lucecita y lo tenemos acá y nos dice que el agua está en 83,5. Son las 17.08. Mañana, día lunes, a esta misma hora, más o menos 24 horas después, vamos a revisar cuánta temperatura tiene el agua dentro de este termo. ¡Nos vemos mañana! Es día 20 de febrero, lunes 20 de febrero y son las 17.52. Pasó un poco más de 24 horas, casi 25 horas y lo que vamos a hacer ahora es abrir el termo que lo tengo por acá y vamos a ver si todavía el agua está caliente, ¿ok? Esto es algo que pasa mucho, que como que suda mucho el termito. Generalmente se genera mucho calor acá, cerca de la tapa, pero no es nada, nada defectuoso. Vamos a ver qué tal. Estoy un poquito emocionado yo también. Acá tengo el termómetro. 54,6. Ok, voy a tratar de acercarlo, a ver si puedo. 55, de hecho me marca ahí. Han pasado 25 horas casi y el termo todavía tiene el agua caliente, o sea, está a 55 grados, amigos. Eso quiere decir que de los 83 que la teníamos ayer, bajó más o menos 28 grados menos en un día. Así que con esto ya tenemos nuestras conclusiones de que el termo cumple y funciona. Espero que te haya sorprendido tanto como a mí el resultado de ese experimento. Si te gustó este video, obviamente dale me gusta acá abajo. No te olvides de seguirme en las redes sociales y además de dejarme tu respuesta. ¿Cuánto sale este termito en tu país? Déjamelo acá abajito en los comentarios, así armamos un gran debate. Vemos qué onda que está pasando en la comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre, por acá yo me quedo tomando unos ricos matecitos. Y hasta entonces, buenos mates. Y si te quedaste hasta el final de este video, te dejo otros dos videitos interesantes que pueden gustarte para que sigas viendo. No te olvides de suscribirte a este canal, que es importante para que no te pierdas ninguna de las cosas que se vienen. Así que, nos vemos en la próxima. Salud. Salud.